Quebré mi cámara y ya vendí la otra. Miren, a ver si voy. Estoy buscando algo para mi olivo. Donde siempre traigo supuestamente yo preparada. Una tarjeta. Hola, hola mis amores. Buenos días. ¿Saben qué pasé a tarjet? Vine a comprar algo para comer, pero encontré estos maceteros. Estoy buscando algo para mi olivo. El que tengo en la sala. Y miren, encontré estos maceteros bien bonitos. Siento que aquí me quedaría perfecto. Yo creo que me lo voy a llevar. ¿Qué más se les hace? ¿Verdad que está bonito? Nos lo llevamos mis chicas. Es que tengo el macetero, pero se le alcanza a ver por las orillitas. Se mira feo. Porque el otro se me quebró cuando lo moví para Navidad. Se le quebró la patita y lo quise agarrar, pero ya no lo pude. Así que miren, este se me hace que va a quedar bonito. Si fuera blanco estaría perfecto, pero no hay blanco. Ni modo. Miren, así es como se ve. Están estos dos. Y así se mira como en ese de barro, pero a mí no me gusta. Están también estos otros estilos más gorditos. Hasta son también para ponerlos afuera. Lo puedes poner en el patio y quedan perfectos. Están sacando apenas lo de verano o primavera, yo creo. Pero miren, tienen también estos olivos pequeñitos. Están bien bonitos. Es que esos se ven bonitos para ponerlos en la decoración. Voy a fijarme para acá. Yo no vine a comprar maceteros, pero pues ya que están aquí, vamos a animarnos a comprar uno. De hecho, ando buscando unos planteros para mi planta que tengo la lengua de suegra, creo que así se llama. Estos también se ven bonitos. Hola, hola mis amores, buenos días. Ya volví. Y pasé a la tienda de carrera, pasé a traer cilantro porque pienso hacer a ratito unos sopes, pero los quiero hacer con una salsita verde. A ver si la hago así o una salsa mexicana. Y no tenía cilantro, dije voy a pasar porque también necesito hacer una sopita. Que me antoja para este frío. Voy a bajar un video también para ponérselos ahorita mismo, hoy. No pensaba ponérselos hoy en el canal, pero de una vez. Y todos los animaluchos aquí, miren. Llego de dejar a Daniel. Miren esta, esta chica. Ahí está, esas son fundas de Navidad que ya lavé. Las lavé en ropita delicada y las voy a guardar en la casita, nada más que las deje aquí en la canasta. Miren a ella donde está bien dormida. Ahí está la Chloe. Acá está el bebé y por supuesto acá está May. Ya lo trajeron a Mayito. Ya trajeron a Mayito. Yo no estaba cuando lo trajo mi hijo, pero ya está aquí. Ay, siento que este piso está bien sucio. Me voy a colocar mis chanclitas, mis chicas. Aquí las dejé, miren. Dejé mis chanclas aquí. Ya terminamos todo allá, mis chicas y chicos. El piso ya está listo. Ya está también el closet. Ahorita les voy a mostrar, pero ya está terminadito. Todo bien bonito. Quedó hermoso. Voy a tomarme un cafecito porque no he tomado. Fui a dejar al niño, pasé a la tienda. Dije, voy a pasar de una vez a tener el cilantro. Y dije, de ahorita regresando me tomo mi café y ya. Continúo con mi día, pero buenos días. Ahorita les muestro mi cafecito para que me acompañen. Ahora sí, con cafecito en mano. Buenos días, alegrías. Muy buenos días, mis chicas. Ya me hacía falta mi café. Ya es tarde, siento para mí. Ya me hacía falta sentir ese saborcito en mi estómago. Bueno, aquí en mi paladar y después en mi estómago. Así que ya tomaron su cafecito, cuéntenme. O apenas están por tomarlo. Que a mí me quedó bien rico. Acerca a los taxis. Yo tengo esta bandeja en mi carro. Donde siempre traigo, supuestamente yo preparada. Una tarjeta. Tengo esta cosa por el carro. Labiales. Labiales. Que los voy a sacar porque no tengo tantos ya. Y los dejé todos, miren. Me los dejo en el carro. Llevo uno, llevo otro. Y así los voy dejando. Lo bueno es que aquí es frío. Ya saben que aquí no se ponen feos. Como siempre está frío. Al contrario, se continúa mucho mejor. Tengo este listón que me quedó de Navidad. Ni lo usé. Me quedó nuevecito, pero lo voy a dejar. De todas maneras, en el futuro los puedo usar. Un espejito que me trajo mi amiga Elena. Me lo regaló, miren. Es con la frida acá, lo creo. Para revisarnos que estemos bellas. Este es un micrófono, creo. Pero yo creo que ya ni sirve. Ya ni me sirve, no es bien a mí. Lo voy a... Oh, miren, traigo una pila. Y nunca me acuerdo que traigo la pila aquí. Aquí la dejé. Supuestamente yo bien preparada. Por si un día me agarran el carro y nunca me acuerdo. Tengo este micrófono, pero ya no me sirve. Porque esta es la entrada del otro. Qué bueno que ya creo que ahora ya van a ser todas las entradas del mismo modelo. Para no andar con tanto cable. Supuestamente ya todo va a ser una entrada normal. Como el Android que antes venía. Porque el teléfono nuevo, este el iPhone, ya trae el cargador diferente. Ya no es este. Ahora es este cuadradito. Que es lo bueno que yo tengo este cargador portátil. Que este trae las dos entradas. Así que con este cargo mi teléfono. Porque ya este ya no me funciona. Este yo creo lo voy a regalar. Lo voy a dejar por la bolsita. Así está buena para traer cositas. Y estoy sacando mis cepillo dentales. Miren, lo veo pues. Para que yo creo que en uno de los viajes. Oh, miren. También tengo este del Sheraton. Ahí lo traigo en esta caja. Ahora yo creo cuando fuimos a Disney. Una liguita para el pelo. Esa sí es importante porque luego no trae uno. Por supuesto las cositas, ya saben. ¿Y qué más traigo? Este también es para el carro. Para ponerlo así en el parabrisas. Que ni lo uso nunca. Pero bueno. Ahí lo vamos a dejar. Y voy a sacar todos los recibos. Estos creo que nada más fueron de unos meses. Y ya aquí voy a empezar a poner los de este año. Para no revolverlos. Miren un montón de recibos. Esto no es nada. Falta todavía. O sea, tengo otros, este... ¿Cómo se llaman? Unos sobres ya por mes. Estos son... Olvídense. Ni la mitad, ni el... Ay, no. Un montón de recibos que no trae de mí. Y todos los tienes que guardar. Bueno, los que son para... Lo que se ocupa para YouTube. Pero lo demás de la comida yo los tiro y eso. Lo que no reporto. Que es como personal. Pero todo lo que es del canal... Sí. Voy a limpiar esa. Usted la va a poner luego. La voy a limpiar. Para poner ahora los nodos. Porque ya traigo un montón. Y voy a limpiar mi bolso también. Sentada no puedo hacer nada. No quiero estar sentada. Estoy floja. Estoy floja hoy. Voy a llevar estos labiales allá. Esta pluma yo creo que sí me la dejo aquí. Por si se necesita. Esta cosa también. Los cepillos dentales. Pues yo creo que no. ¿Para qué? Y este lo voy a poner también a guardar. Y voy a limpiar mi bolso. Que está un desastre. Pues yo creo que sí me puede ver con la distancia. que creen que pasó mis chicas y chicos quebré mi cámara y ya vendí la otra, miren, a ver si voy al lugar donde las arreglan en Santa Rosa se me cayó del tripié, no se me cayó de las manos, fíjense que nunca las cámaras se me caen de la mano a pesar de que todo tiró, puse el tripié aquí porque iba a limpiar la bolsa lo acomodé bien aquí, pues supuestamente yo sentí que lo acomodé bien y se cayó, miren, se deladeó y se me cayó y se me quebró, no se quebró la pantalla ni nada, lo que ya no cierra, miren por más que le haga uno, déjenme los pongo por aquí miren, por más que uno le apriete queda el espacio aquí, pueden ver, queda el espacio bien grande así que ya no cierra y para abrirla se va toda hasta atrás, vean se va hasta adelante y está nueva mis chicas, la acabo de comprar hace poco ya ven que hace poco la compré y ay Dios mío, digo no puede ser, no puede ser no puede ser que se haya quebrado, miren y me sirve, pues es con la que estoy grabando últimamente todos los días, casi estas no las utilizo porque son más grandotas, más ostentosas así con el lente más pesado, pero pues ni modo, voy a ir hoy mismo, ahorita en un rato voy a ir para ver si me la pueden arreglar, miren y no tengo aseguranza de esta, porque esta no la pude conseguir por ningún lado en Best Buy ni nada, la conseguí en Amazon y no le agarré aseguranza, dije ay así y vean, lo que fue a pasar, así que ni modo mis chicas, se me quebró la computadora y ahora la cámara ay Dios mío, padre, necesito hacerme una limpieza, pero de emergencia I'm ready, you haven't seen nothing yet I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, me, give me space to conquer, me, let me, let me, help me Déjenme les muestro el cuarto, miren, se ve más amplio, ahora con el mismo color del piso bueno este es más gris, aquel es un poquito más claro porque no encontramos el mismo pero se mira mucho más amplio, vean esto y ahora en el closet lo arreglé de diferente manera, tengo ahí mi deshumidificador este mueble lo dejé aquí, pero quité el mueble que estaba aquí, lo pusimos ahora para la esquina ahí lo puse, miren, no está todavía tan organizado todo, ahí puse mis jeans, lo de mi esposo ven cuántos tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el que está sucio como ocho tengo nada más tengo varios ya, no se crean, siempre tengo menos de diez bueno ahí están los zapatos, la ropa de mi esposo, aquí los perfumes, aquí esto no va a ir a este lado aquí pienso poner ropa, pero ahí esta bocina mi esposo se la lleva para la casita a guardar y esa ropa son, este, una sábana que compré un set nuevo de sábanas porque ya las que tenía ya estaban muy feitas ya tenían casi el año que las compré, bueno y como yo no tengo otro set, no las voy a tirar porque quiero sino porque ya están maltratadas mis chicas, así que ya compré las nuevas, ahí están, las voy a lavar primero porque me llegaron ayer, entonces esto se va ahí, esa canasta de ropa es cosas que, ropa que voy a vender por eso la tengo ahí, pero así quedó mi closet, miren mi esposo, lo encontramos por fin el riel este cómo nos dio trabajo encontrarlo, pero así se ve, yo lo quería ya sin puertas, dije ay así déjalo sin las puertas se ve bonito y el cuarto más amplio, más bonito, huele a limpio, este cuadro también lo quiero quitar no lo quiero ya, quiero otra cosa aquí, pero no encuentro, eso es lo que me da trabajo porque no encuentro cuadros, yo soy muy difícil para que me gusten, así que este ya no lo quiero ahí ya siento como que ya se acabó su tiempo, como la piñata, ya tu tiempo se acabó este está como las piñatas, ya su tiempo se terminó y ya no lo quiero ahí así que vámonos chicas, a lo mejor voy a ir ahorita por lo de la cámara, estoy grabando con la otra aunque esa me gusta, tiene más amplitud por el lente que es más amplio, pero para cargarlo en la bolsa imagínense, miren en el bolso, aquí se pueden dar cuenta, es un lentísimo así, la cámara grandota así que no, 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 voy a pasar a hacer unas cosas, voy a recoger al niño y nos venimos para la casa para ponerme a editar este video que ya lo tengo listo, ya grabé ayer un poco y hoy este día también pero vean ahí que bonito se ve mi cuarto, ya quedó hermoso, hermoso, bien bonito, vámonos tenía los planes de cocinar unos sopes, pero los chicos, mis hijos que quieren burritos así que ahí me ven, ya se los tengo aquí preparados, miren sus burritos, sus burrotes porque son unos burrisimos, les puse arroz, frijoles, ensalada, crema, queso, la carne ahí la tengo miren ahí tengo la carnita, estos burritos quedan bien deliciosos mis chicas y chicos a ellos les encantan, bañaditos con salsa y olvídense, son sus favoritos así que ahorita vamos a cenar y hasta aquí, Cristian, Daniel, mi esposo no ha llegado a trabajar a él se lo voy a guardar para el rato, o se lo hago más calientito tengo todavía, así que mejor le hago uno al ratito, hice cuatro, voy a guardar uno pero más al rato mejor se lo preparo para que se lo coma caliente buen provecho si están cenando, si están comiendo, que nosotros vamos a cenar bien rico vamos a cenar delicioso, y aquí tengo ese tripié que no lo quiero ni ver porque por su culpa quebré mi cámara, no se me olvidan mis chicas mi cámara quebrada, miren, ay Dios mío ni modo, las cosas pasan le llamé a mi esposo, digo, esposito quebré la cámara otra vez, digo, no, 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 no aquella fue la computadora, le dije, esta es la cámara, corrección pues dice, ni modo, ya va a arreglar mañana voy a ir, es que hoy no me dio tiempo, así que mañana voy sin falta las veo ahorita mis amores estos burritos quedan deliciosos bañaditos así con salsa uy, uy, uy vean esto mis chicas y chicos quedan bien ricos la verdad prepárenlos que están deliciosos miren que ricos buen provecho hola, hola mis chicas y chicos buenas tardes, ¿cómo están? ¿saben que terminé de grabar? uh, sí, terminé de grabar les grabé el video de la decoración de San Valentín no he recogido ni la luz mis amores, chicos terminé, miren, hice la decoración va a estar en mi otro canal así como pueden ver aquí, vean decoramos también la chimenea acá a este lado el comedor bien bonito que quedó miren esto, qué belleza cómo quedó hermoso con tanto colorcito aquí el tiradero porque ahorita quiero ir a arreglar las cámaras mis chicas y chicos mi cámara se me quebró creo que les conté el otro día que se me quebró mi camarita está nueva y la voy a ir a ver si me la pueden reparar porque pues esa es con la que hacemos todos los videos acá también miren, decoré decoré la cocina igualmente vean ahí está la decoración mi cuarto en fin están lavando mis hijos este Cristian Daniel Daniel ya la voy la voy ayer él lava los fines de semana hoy es lunes y acá también le di su decoración aquí en mi cuarto vean qué bonito me encanta cómo se ve el cuarto con el nuevo piso miren ahí le puse su toquecito nada más algo sencillito voy a apagar las luces porque la luz está carísima oigan cuéntenme ustedes en dónde ustedes viven aquí se los juro que nunca me había salido la luz tan cara en todo el tiempo que tengo viviendo aquí en este país más bien me salió tan carísima mis chicas que no les quiero ni contar cuánto me salió carisísimo pero era una cosa que no crean que exagero se los juro o sea fue una diferencia de 200 dólares no como 250 dólares más de lo normal que yo pago o sea que es una cosa exagerada aquí entre nos como dice gente acá entre nos nos salió entre el gas y la luz casi los 600 dólares al mes es una cosa que tú dices Dios mío padre qué vamos a hacer qué vamos a hacer con estos biles tan carísimos oiganme no no podemos estar así mis chicas esto es ridículo entonces o pagamos la luz o comemos a ver díganme ustedes o comemos o pagamos la luz yo no sé qué vamos a hacer vamos a tener que buscarle trabajo doble triple o a ver qué saben que esta luz de aro apenas la acabo de comprar y me gustó mucho déjenme les muestro miren me gustó muchísimo yo hace años que no compraba aros de luz porque a mí me gusta grabar con luz natural pero últimamente ha llovido tanto mis chicas bendito Dios padre ocupamos el agua Dios es sabio y él sabe por qué se ha mandado tanta lluvia pero de verdad que ha llovido mucho entonces o los días que no llueve pero está bien nublado así que no tengo luz y los videos se miran bien feo pero lo que me gustó de este aro es que vean déjenme los acomodo por aquí lo que me súper encantó de este aro es esto miren de que aparte que tiene una luz muy bonita tan 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 ¿pueden ver esto? se dobla miren se dobla entonces al doblarse ya nos ahorramos el montón de espacio miren qué bonito queda bueno no ni qué bonito ay perdón mi chica no me queda bonito sino que el espacio que salvamos y me ha encantado estaba bien barato comparado les voy a ser honestas creo cuando yo lo compré tenía el 40% que por cierto le dije a mi bella Karen de Yo Soy Karen ay me encanta Karen ese niño que lo tiene tan chulo tan hermoso de mi paisanito es un niño bien precioso si conocen a Karen bueno les voy a dejar su canal su canal se llama Yo Soy Karen yo creo que la conoce porque ella es buenísima para hacer videos hace unos videos bien es chistosa bien alegre en fin y le dije yo more cómprate esta luz y que dice more que crees ya me compré las que me recomendaste es que me había mandado texto un día antes por Instagram y le recomendé estas que yo tengo espérenme son estas miren tengo estas que están muy planitas y esta tú le pones pilas y no puedes cargar el cable pero las pilas mis chicas tardan 15 minutos para que tú las uses y ustedes creen que yo voy a grabar un video en 15 minutos si hablo como perica como lora nada nada me agarro entonces estas también padre yo estas las tengo hace 4 años como vuelvo y les repito yo casi no uso luz porque no me gusta como se ven los videos con luz artificial pero pues no habiendo nada tenemos que usar esta y andaba navegando yo por internet y dije voy a comprarme unas luces algo que me funcione algo bonito y con la luz de aro honestamente siempre en los videos esta luz le he dado una luz bien bonita y la verdad con luz de aro los videos salen más bonito la piel más nítida se ve mejor son muy buenos entonces dije voy a comprarme uno bueno y me compré este se los voy a dejar en la cajita de descripción y miren les digo se dobla trae su bolsita entonces todo esto tú lo desarmas y lo guardas él es muy grandote pero y tiene una luz muy bonita es la primera vez que lo uso porque me acaba de llegar hace unos días mis chicas dije no me voy a comprar una luz no puedo con una mano pero pues ya vieron ustedes que está bien fácil para doblarlo y ponerlo para atrás así que y trae varios adaptadores trae para que tú coloques tres celulares tres por si haces en vivo en TikTok en Instagram YouTube puedes tener las tres plataformas miren aquí tiene los tres adaptadores para que tú pongas tres celulares y trae los los este los estos este metales aquí para que tú pongas los adaptadores más bien para que tú pongas los celulares aquí y te da tres en uno puedes poner tu cámara y tus dos celulares en fin está muy padre demasiado y me encantó la luz ay miren no prende oh ya lo desconecté dije ay miren no prende les quería mostrar mis reinas hermosas ya saben que no se los estoy vendiendo porque yo lo compré en Amazon no me lo mandaron yo lo compré se los juro por Dios pero como yo sé que muchas de ustedes hacen videos y a mí ustedes saben que yo si algo me sale yo todo les quiero recomendar la verdad así que mis reinas hermosas si tú estás haciendo videos se te descompuso tu aro o quieres luces que está lloviendo está oscuro este va a ser para ti y creo que tenía el 40% no sé si lo encuentran así pero suerte y pasando a otros asuntos que creen no tenemos agua no verdad no hay agua déjenme ver no no hay agua oh si ya llegó ok saben que no tenemos gas tenemos 3 días que no tenemos gas todos pasó una este se quebró una pipa de gas de hecho hace 3 días nos pusieron este una alerta vino este como se llama los bomberos y todo y nos prohibieron que saliéramos por un rato porque estaba la fuga y el olor tan fuerte y así estamos desde hace 3 días sin agua fría sin calefacción porque la calefacción funciona con el gas y pues sin cocinar ayer fuimos a comer al restaurante en la mañana en la tarde antier y hoy le dije a mi esposo vamos a ir a traer una carne asada para que comamos el ratito voy a hacerla aquí en el asador pero ya con hoy son 3 días que no estufa así que no hay nada mis chicas que pueden leer miren no hay nada no hay nada no hay miren oh perdón no ven vean ahí no hay gas entonces estaban diciendo que lo iban a reparar en 2 días pero ya van 3 ya todos están como hay una página aquí donde yo vivo no todos pero la mayoría que vive están en un grupo de facebook y ahí se están informando y todos que tienen frío que la comida que no hay gas y que no sé qué tanto hasta ahorita no sabemos cuando lo van a reparar hace ratito no había agua este mi hijo estaba lavando bendito Dios que había terminado quería lavar más otra lavadora y dice no hay agua pero ya regresó papi ya regresó el agua mi amor así que ya regresó el agua porque no había hace rato te acuerdas me voy a hacer un café ahora vamos a estar comiendo puro café porque pues no hay de otra nuestra comida nuestra comida será café café de día café de noche café al medio a la tarde café 24 horas café que a mí me encanta de por sí pero pues no es la de ahí ahorita voy a ir yo creo en un ratito más a verlo de mi cámara a ver si me la pueden reparar la chiquita y también está grande la otra vez no la reparé miren pero las dos están no hay de otra vamos a seguir tomando cafecito es lo único es lo único que nos queda tomar café y a moverle con el tenedor por no buscar la cochera así que salud pues café sabe rico aunque sea cafecito lo bueno que tengo esto miren estoy agradecida que tenga este porque este da diferente que guapo su pelo me hace bien guapo un cafecito no hay nada ya esto ya se está saliendo del control les digo a las muchachas que este me ha mandado este filtro hace meses porque este da agua fría y caliente así que ahorita no me preocupo ni por mi cafecito ni nada me sale mi agüita caliente aunque sea una sopa de esas instantáneas ahí se puede hacer mis chicas y chicos quiero dejar los clips bajando para cuando vuelva se los envíe a Cris y Sebas que son los chicos que me ayudan a editar los videos para el otro canal dice ahí que 10 minutos se baja ok voy a ir a verlo de la cámara mis chicas y ahí a recoger al niño a la escuela y ahorita vuelvo no recogí aquí las cosas me puse este saquito porque está fresco allá afuera y dije de una vez me voy a poner este saquito así que voy muy con mi saquito negro pero es que como luego también se pone frío tiene uno que ir abrigadito vamos a comer hamburguesas aquí en este lugar que se llama Habit están bien ricas y pues ahorita como no hay gas tenemos que comer lo que sea vamos a esperar la orden ya ordenamos ahora nada más esperar que nos llamen la hicimos aquí nosotros mismos está el día bien bonito por fin pero mañana creo que ya viene la lluvia otra vez ya quiero que llegue la luz perdón el gas porque yo para comer en la calle ya han sido varios días ya no quiero más ya quiero comer normal provechito no sé no sé no sé no sé no sé no sé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada todavía. Ay, Dios mío, ya tres días, mis chicas. Como que sí ya, ¿no? Como que ya la deben de poner. No sé, voy a tener que hablar a la oficina o preguntar entre los vecinos. Hay una página, les digo, de Facebook. Me voy a meter ahí a ver qué están contando las personas porque... Nada más no. Nada más no, 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 y no.